¡Suscríbete! Daría cualquier cosa, por tan primosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y darte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete! 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 Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y darte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y darte, esperarte y darte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.